Así se inauguraba el Año Nuevo en el sur de Vietnam, en la localidad de Thái Ninh. Aquí, como en los países vecinos, el Año Nuevo va con el calendario lunar, o sea que nunca es el 1 de enero. En Vietnam, estas fiestas, llamadas Tết, son milenarias. Pero la tradición podría estar en peligro de extinción. En el vídeo de hoy os contaré más sobre estas interesantes celebraciones y por qué están en el punto de mira. Y lo haré a través de mi experiencia personal durante estos mágicos días. Además, este será mi tour de despedida de Vietnam antes de empezar mi nueva gran aventura. Una que estará a la altura de cuando compré caballos en Mongolia para descubrir más de la cultura nómada y de los cazadores con águilas. Os desvelaré de qué se trata esta nueva aventura al final del vídeo. Aquí, en Thái Ninh, la religión que impera es el caudái, como sabréis los que habéis visto el mini documental que he hecho sobre este curioso culto. Por eso, miles de personas se congregan hoy, primer día del año, en las puertas del gran templo sagrado de Thái Ninh. Pero más allá de la religión, hay una cosa que no cambia estés donde estés de Vietnam. Los nueve días de Tết son para estar con la familia, con los amigos y para pasar un buen rato. ¿Y qué mejor manera de pasar el rato que cantando en un karaoke? El karaoke por sí solo es toda una entidad en Vietnam. El furor por esta afición llega hasta tal punto que casi todo el mundo tiene en su propia casa un equipo de sonido para poder cantar hasta destrozarse la garganta sin tener que pagar por ello. Esta es la casa del vecino de Ynep, el que ha sido mi anfetilón durante las últimas semanas. Pasan los minutos y van llegando más y más vecinos. Y ojo con estos, que van especialmente preparados. Son técnicos de sonido, o sea que la fiesta está asegurada. Vaya equipos que me llevan, esto va en serio. En un momento lo tienen todo a punto. Que siga la fiesta. Mi intención era irme hoy, pero así no hay quien se vaya. Al final con el karaoke y todo, la cosa se alargó y decidí marcharme mañana, que es hoy. ¿Dónde me voy? Pues me voy con otra familia que me invitó. Y ahora me despido de este chavalín y su familia. Y me voy hacia allí, que está más hacia el sur. Justo en el delta del Mekong. Llega el momento de irse y, por lo tanto, de las despedidas. Esta familia me ha acogido como uno más y, además, durante unas fechas muy especiales. Ya lo decía en el documental, para mí, esta se ha convertido en una segunda casa. Y llega el momento de volver a darle gas a esta vieja moto que me compré hace ya casi dos meses y que vosotros bautizasteis como paca. Venga, empecemos. Se nota que me estoy acercando al delta del Mekong porque vuelven las palmeras y campos verdes que hace unas semanas cruzaba cuando Paca y yo empezábamos a viajar juntos. Atención a este puente. ¿Veis las banderas de colores? Nos indican que nos encontramos en medio del Tet, el Año Nuevo Vietnamita. Como esta zona ya me la conozco, voy a visitar a una familia que en su día ya me acogió e incluso pescamos peces juntos solo con nuestras manos. Nos felicitamos el Año Nuevo. Retomo el recorrido. Me esperan en otro sitio. Este puente también me lo conozco. Es el que cruza el río Mekong, el más importante del sureste asiático. Durante estas fechas aumenta el tráfico en todo el país. Es la época del año con más movimiento en las carreteras y también con más accidentes mortales. Todo el mundo quiere estar con la familia y muchas veces eso implica tener que desplazarse grandes distancias. Y aquí, en Vietnam, el vehículo pre-excelencia es la motocicleta. Hasta hace no mucho, el Tet duraba un mes entero. Pero ahora, por las necesidades de la sociedad actual, se han reducido las celebraciones a solo nueve días. Tres de los cuales son de vacaciones. Pero parece que para algunos esta reducción no es suficiente. ¿Creen que no debería haber ni un día de vacaciones durante estas fechas? ¿Por qué? Pues porque consideran que, en una economía globalizada, no tiene sentido que Vietnam tenga estos días de vacaciones que otros países, sus socios comerciales, no tienen. La persona que alzó la voz por primera vez en este sentido fue la joven escritora Tue Ngui, quien, en un artículo en la página web ginnmack.com, dijo que el Tet se podía seguir celebrando, pero que las vacaciones tendrían que adaptarse al calendario gregoriano. Es decir, según ella, se tendría que descansar los mismos días que hacemos en Occidente. Ngui dice textualmente. ¿Queremos expandir nuestro desarrollo económico y comercial con países europeos o Estados Unidos? ¿O solamente queremos hacer negocio con aquellos países vecinos que celebran el Tet como nosotros? ¿Queremos conseguir un país fuerte? ¿O queremos mantener la tradición y compadecernos viendo cómo otras naciones nos superan década tras década? Pero basta de chachera, porque me estoy acercando y el paisaje no deja de mejorar. Esto es el Delta del Mekong. Las calles cada vez son más estrechas. Finalmente, después de ocho horas de conducción, llego a mi destino. Vaya, parece que se han construido un porche y un tejado nuevo. Es la casa de Boy y su familia que tanto me ayudaron cuando pasé por aquí hace unas semanas. Como no podría ser de otro modo, tienen la música puesta por los grandes altavoces. Cuando se hace de noche, mis anfitriones preparan la cena. Saben que me gusta el picante, o sea que me han comprado una salsa especial. Yo también les he traído un pequeño obsequio. ¿Os acordáis de estos pececitos? Son los que se pescan en el maravilloso lago de Itadum. Una joya escondida que descubrí completamente al azar y gracias a vosotros. Con Boy nos ponemos al día con la ayuda del traductor instantáneo. Llega el momento de comer. Comer. Aunque hoy el invitado especial no soy yo, sino esta vaca con ganas de celebrar el TED con nosotros. Como no podía ser de otro modo, acabamos el día con una nueva sesión de karaoke. Aquí todo el mundo se apunta. Y tengo que admitir que todos con bastante habilidad. Es un día precioso en el delta del Mekong. Hoy va a venir toda la familia para comer todos juntos. Durante estas fechas no falta nunca la cerveza, que aquí se bebe con hielo y en grandes cantidades. Mientras los hombres van llenando la jarra gigante, la mesa se va ocupando con estos deliciosos platos. Ahora lo tengo más claro que nunca. De esto va el TED. De estar con la familia y pasar un buen rato juntos. Qué honor poder estar aquí. Las supersticiones son también muy importantes durante el TED. Según la tradición, no se puede barrer ni limpiar nada fuera de casa, pues se cree que puedes estar expulsando la buena suerte del año nuevo fuera del hogar. Tampoco se cortan las uñas ni el pelo por esta misma razón. Incluso son especialmente cuidadosos con cómo hablan. Una palabrota puede significar mala suerte durante todo el año. Aunque de eso no se tiene que preocupar Boy, mi guía durante este agradable paseo por la zona. Lo que sí que ha esperado con emoción, como todos los niños de Vietnam, es la entrega de los ansiados sobres rojos. Unos sobres llenos de dinero que los adultos dan a los niños durante estos días. Explorando con la moto me encuentro con algo de un increíble valor. Este templo caudaísta es muy especial. Su arquitectura es única. No se parece en nada a los otros templos que había visto en Tainín. He llegado justo durante una ceremonia. He convencido a algunos de mis anfitriones para que me acompañen. Pues ni ellos mismos conocían de la existencia de este templo que se encuentra a escasos 5 minutos de su casa. Cuando la ceremonia acaba, hablamos con el máster del templo y nos enseña su interior. Como no, no puede faltar el ojo de Dios. Es el turno de rezar de las monjas. El señor nos quiere invitar a tomar el té y por supuesto aceptamos. El delta del Mekong genera el 85% de cocos de Vietnam. Uno de los principales productores de este producto en el mundo. Por eso, aquí el coco se aprovecha para todo. Incluso para hacer un guardateteras. Hablamos con el máster. Todo el mundo se apunta a conversar. También nos invitan a comer sandía y unos dulces caseros. Está bastante bueno. Me sorprende, y al mismo tiempo no me sorprende, ver un altar dedicado a Ho Chi Minh, el líder de la revolución comunista vietnamita. Como les hemos caído bien, nos piden que nos quedemos. Van a realizar una ceremonia especial para celebrar el cambio de año. El máster va equipado con una túnica distinta. Hora al ritmo del repicar de un cuenco de cobre al estilo budista. Meticulosamente, una monja pliega una bandera amarilla. Algunos monjes se encuentran en el campanario. Empieza la música, que viene de las torres. Una tiene una campana y la otra un tambor. Llega el momento del cambio de bandera. Año nuevo, bandera nueva. Y así es como se hace la ceremonia anual del cambio de bandera. Una experiencia única en un sitio único. En casa, Voi empieza su particular ceremonia, en este caso budista y hasta cierto punto espiritista. Reparte incienso por los altares de la casa. Y lo que parece que también ya es tradición, es que esta vaca se apunte a las cenas. Hoy le ha tocado un puñado de arroz por su paciencia. Llega el momento de irse. Me voy a una isla situada en medio del Mekong, que hace unos años acogió una curiosa secta que convenció a miles de personas. Se conoce como la secta del coco, pues su líder se alimentaba únicamente de esta comida y son muchos los que lo siguieron. Teóricamente, ya no queda ningún adepto, pero yo quiero comprobar si eso es verdad. Si os parece, este paréntesis lo contaré en el siguiente vídeo. Ahora sigamos con mi gira de despedida de Vietnam durante las celebraciones del TED. Vuelvo a pasar por Ventré para despedirme de mis buenos amigos. Después de pasar el día con ellos, me voy. Aún me queda un último sitio por visitar. En la carretera me encuentro el caos del tráfico durante la celebración del TED. Mi experiencia durante estos días ha sido preciosa. Es una época donde imperan las sonrisas y los gestos bonitos. Para mí, es una tradición que no debería cambiar, pero entiendo el posicionamiento de los que quieren que su país prospere económicamente. Veremos cómo acaba todo este debate. Vuelvo a estar en Tainín. Tenía que volver para despedirme bien de mi familia vietnamita. Además, hoy hay espectáculos por la noche. Una nueva muestra de la cultura caudaísta. No hay mejor manera de acabar mis andanzas por Vietnam. En estos últimos dos meses me he comprado una moto por primera vez y he vivido con familias locales en el delta del Mekong. Me he perdido en una jungla increíble escuchando el llanto de los jibones, los monos de este parque natural. He ido a un sitio al azar del país, escogido por vosotros, y me he encontrado una auténtica maravilla que no conoce nadie. He dormido en templos con monjes budistas y mucho más. Pero ahora, después de vender a paca a esta pareja española en la ciudad de Ho Chi Minh, llega el momento de empezar una nueva gran aventura. Una de muy loca. Desde aquí, la antigua capital de la extinguida Vietnam del Sur, voy a ir hasta Tailandia. Y no lo voy a hacer ni en moto como en Vietnam, ni en barco como en Hong Kong, ni a caballo como en Mongolia. Lo voy a hacer a pie, únicamente con mi propia fuerza. Si puedo, claro. Son 700 kilómetros de distancia y muchas, muchísimas aventuras aseguradas. Voy a cruzar toda Camboya entera. Si lo completo con éxito. Y como siempre, será una experiencia que me permitirá aprender cosas de la cultura local que no se aprenden en ningún museo. Si no os lo queréis perder, dadle al botón de suscribir. Va a merecer la pena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!